Y con los primeros en un episodio de God of War continuamos con Kratos, con Atreus. Y a ver a dónde vamos. Espérate, antes de ir para allá. Relájate, mira, mira, relájate porque aquí es que te despizas un momento y te dejas cositas. ¿Esto qué es? Otra más cara encontrada. Mira, vamos para otro 9. Vale. Sí, leerla, supongo. Espérate, espérate, que parece que hay más cosas. ¿Hola? ¿Esto? Sí, voy a querer que lea las runas porque no puedo interactuar con esto. ¿Un acertijo? ¡Hombre, yo tengo esto aquí! Vale. Vale, pero hay que dejarlos clavados de alguna forma. Ostras, esta es chunga, ¿eh? Esta es chunga, ¿eh? Vale. Tenemos para ir clavando cada uno en su lugar. Y habrá que hacer el dibujo completo. Vale, lo que hay que ver es qué es lo que encaja. ¿Este encaja aquí? No, ¿no? Lo que encaja es esta otra parte de aquí. Eso, ¿no? Vale, esa parte parece correcta. Y ahora me falta este. ¿Qué? Que este va a encajar... Pues aquí. Lea. Ah, aquí pone... Familia. No es una pista. Es la respuesta. Lo que uno solo jamás podré ser. ¿No? Traza las runas en la arena con el cuchillo. ¿En serio? Kingslaw. Ha ocurrido algo. Pero guapo, ¿no? ¿Qué son estas marcas aquí? ¿Otra más que ahora? ¿Esta marca que quiere decir? Arriba. Veo una cuerda, como si alguien se hubiese caído. Pero hay más marcas, ¿eh? ¿Esto es una cabra aquí? ¿Esto es un cuervo? No sé. Siga. ¿Te has quedado aquí dormido o qué? No se puede subir, ¿no? No. Hay un bloqueo ahí. Ojo. Vale, vamos a cazar un jabalí. Ah, bueno. No, no vamos a cazar un jabalí. Buenas tardes. Vale, joder. Estaba buscando cuál era el botón de esquivar, tío. No lo encontraba. Ojo, ojo con la ira de Sparta, ¿eh? Mierda. Me lo he quitado antes de tiempo. Lo tenemos. Vale, nos ha durado bien poco este, ¿eh? Toma. Ok. ¿Eso qué es? ¿Esta pelota de aquí? Junque de Ivaldi. Ataque rónico pesado. Espero que es esto. Ah, que lo acabo de desbloquear esto. A ver qué es lo que hace. Pum. Lo clava y como que congela a todos. Vale. Está interesante, ¿no? Vamos a ponerlo. Vamos a equiparlo. Ahora mismo, mientras no tengo otra cosa. Tema de mejoras. Porque he visto que teníamos ahí... Que teníamos puntos. Un momento. Aquí, ¿no? Ah, bueno. Aquí hemos desbloqueado ahora un montón de habilidades. Vale, ¿qué podemos poner? Lanzamiento de precisión. Tras aceptar con un lanzamiento de hacha de precisión. Punto de habilidades en la cabeza. Pulsa triángulo delante del testillo para recuperar el hacha de hígado. Y hace que siguiente lanzamiento. Ataque cuerpo cuerpo, estalla el contacto y que use daño de hielo. ¿Y este? A puntualmente he pulsado el red 2 para cargar el hacha de biebatán y causar o impactar una explosión que provoca daño de hielo. Me gusta esta. Me gusta esa habilidad. Por adentro. Eh, bueno. Por aquí he desbloqueado más habilidades que, bueno, ya... Ya iremos subiendo. No hay puntos ahora. ¿Quién dispara? ¿Qué pasa? A ver. Así, ¿no? Vale, dejamos... Dejamos cargado y mete duro. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Vale. Me he llevado ahí algo a cero. Perfecto. Vale, cofre y... Cofre de sellos. Uso experiencia para... Acabo de comprar habilidades. No tengo experiencia para comprar más, ¿no? Mil... Quinientos, quinientos... Y estos son de mil, ya. Sí, supongo que ahora el nivel 3 era de mil quinientos o dos mil... Sí, sí. Eso ya seguirá el orden. Ok, a ver. ¿Qué dicen? Las normas. El azar... Nunca trae nada bueno. Me queda una. Vale, se reactivan. Bueno, vamos a ver primero... No puedo subir a 3x aquí. ¿Ahora? Antes de darle otra vez... Voy a encontrar la tercera. Tira una cadera, anda. Que no sé si está aquí arriba. Pero bueno, si aquí se puede subir... Será por algo. A ver, ¿qué hay aquí? Leco. Por aquí. Vale, saber añadido. Perfecto. Muy bien, para algo servida. R, N... Y la C. Me falta la C. Ah, mirad, está la C. Rápido. Vale. Efectivamente. Cofre abierto. Está guapo, eh. Los minijuegos, esto del cofre, están guapos. Vale, tenemos ya 3 de 3 manzanas. Quiere decir que... Me han aumentado la salud máxima. Ahí está. Ahí está aumentando la barrita de salud máxima. Muy bien. Ok. Pues... ¿Qué hacemos ahora? Podemos colar por aquí, por la cueva. Podemos ir por aquí, por fuera. ¿Tona algo? No, 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 no estoy perdido. Estoy escuchando. Hay algo por ahí. Tiene que haber un cuervo de estos, de los ojos de Odín. Lo que pasa es que no lo veo. Lo escucho, pero no lo estoy viendo. Tampoco sé si es por la cueva o es por aquí. Míralo. ¿A ver, no es aquí? ¿A ver, si cargo? Por aquí no es, ¿no? Pues por aquí no es, ¿no? No. Es por la cueva. Vamos a la cueva. Vamos para adentro, a Treus. A ver quién hay aquí. Pues no sé, chicos. Vamos a ir al animal, más adelante. Sabía que era un jabalí. Téralo. Con calma, ¿eh? Espera a estar listo. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero si le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. Venga. Pues vamos. Vamos tras él. Sí, algo especial tiene el jabalí, está claro. Atento. ¿Más gente? Es otra cosa. ¿Gente aquí viviendo? Algunos de los cadáveres son esas cosas raras. No. ¿Esta no supongo entrar? No. Caballo abajo. No, pero aquí no hay mucho que ver, ¿no? Vamos a entrar en ese par de casas. No, y me voy contigo, porque aquí no hay nada más que ver. Están todos muertos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha quedado clavado? Vamos a levantar el pilar. Mira cómo está. Sí, como marcan, ¿no? El jabalí. No hace falta. Codo arriba. Mano firme. Relajación. Precisión, no velocidad. Sí. Ahora no lo pierdas. Ahora se ha quedado, ¿eh? Le ha caído algo, ¿no? Escucho yo. ¿Se han perdido en serio? ¿Dónde estás? Oye, ¿esta música de tensión ahora de repente? Rápido padre, sí, pero por donde subo. Por aquí, por aquí. No, no, por aquí. Uf, era por el otro. Qué guapo. Esto así en plan laberíntico, ¿no? Teniendo que escuchar la voz. ¡Pues espérame, chico! Hay dos caminos, no sé. Hay que elegir uno. No, pues es el otro. Vamos, 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 Kratos. El niño, ¿dónde sabe tirar el niño? No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía mis órdenes. Tú, ayúdame. Apieta, por favor. Que apietes, pierdes sangre. El último que queda en el reino y le disparáis, ¿no tenéis comida? Era para practicar. ¿Para practicar? Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía, debí estar más aterta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha, la flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Ahora la derecha. Agárralo bien. Bien. Ahora tira de ellos. Alinealos. Sonar. Sonar. Foucau. Eres bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera Bien, ahora parece estable y tranquilo Por aquí Sigue a la bruja, sí, sí Estoy flipando De repente una bruja con el jabalí este Que sin duda parece un jabalí especial He dicho que es el último que queda Me lo hizo mi madre Me dijo que ya crecería No te he visto nunca por aquí Tu madre te echará de menos tan lejos de casa Ella Ha muerto Llevamos sus cenizas a la cima más alta ¿Cenizas? Era su última voluntad Lo siento por tu pérdida Aquí es ¿Vives en un árbol? Vivo Debajo Vale, vale, sí, debajo Que hermoso levanta Es una tortuga Vale, qué bien Una tortuga gigante con un árbol en su caparazón No hará daño a nadie Por terra Quieto, tranquilo, tranquilo Uf Estará sufriendo el pobre Que no se mueva ¿Vives sola? Es mejor así Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente Chico ¿Qué? Es verdad Sujétalo bien No se lastimará Bien Descansa Tranquilo Necesito algo más Detrás de la casa hay una mata de haciano ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí Sé que eres un dios No de este reino Pero no me cabe duda No sabe Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto tuyo A los dioses de estos reinos No les gustan los forasteros Hazme caso Lo sé Cuando te encuentren Te pondrán Las cosas difíciles El chico querrá respuestas Eso es problema mío Ocultes lo que ocultes No podrás protegerle para siempre Pero es cierto No es asunto mío Necesito berro amargo ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto Un puñado Está bien Berro amargo Vale Bueno Esta señora parece que Tonto no es ¿Eh? Te he dado cuenta de que Kratos Es un dios No sabía yo que en este punto Kratos Seguía conservando su condición de dios Dios de la guerra Entiendo Que claro Es que de los dioses del Olimpo No queda ninguno Pues bien Todos Entonces no sé Supongo que Kratos aquí Es dios de qué Dios de la guerra Dios de todo Es el único dios griego Digamos que Que sigue vivo No sé Me cae bien Vive debajo de una tortuga Te has abierto demasiado con ella No sabemos si es de fiar No ha intentado matarnos Aún Aún ¿Qué es lo que tengo que buscar yo? ¿Quién me muerto? ¿Qué objetivo tengo? La flor de pétalos blancos Aquí no hay ninguna de esas Aquí no hay ninguna flor de pétalos blancos Aquí pesca alguien en el río Que supongo que será ella Porque no ha visto a nadie más Y si me deja de irme de aquí Es porque puedo irme de aquí Mira esta, ¿no? No sé si investigar un poco más O después nos darán libertad por esta zona Vamos a volver Y luego Luego supongo que me darán libertad Para moverme por aquí ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido Lo has perdido Intentaré guardarlo mejor Sí, importante no ir tirando tus armas por ahí Está mirando por ahí Eso es una ventana Pero claro No puedes entrar por la ventana Para pasar a la puerta Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Ya podemos irnos No Sin mi agradecimiento ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará De Aquellos que harán más difícil tu viaje Luina Luina ¡Emily! Hay un atajo seguro bajo la casa Que os sacará de este bosque Seguid este camino E id hacia la luz del día Volveremos a verte Tanto o tampoco como queráis Salid de aquí Vamos Personaje interesante este ¿No? Un pasaje subterráneo Os devolverá el camino Hacia la montaña Usad la barca Espera Y toma esto Puedes usarlo Para orientarte Y navegar por el mundo Siempre te dirigirá Hacia tus metas Vale No he leído lo de la brújula Estaba esperando que terminase el diálogo Bueno pues No se Queda la brújula A ver O no está en algún sitio Yo que sé No, no, no No aparece Bueno, nada Seguimos No se que es eso de la brújula La verdad Vale, fuera Pesadillas Madre me hablaba de ellas No creí que existieran en la realidad ¿Pesadillas? Sí Ha caído al agua ¿Yo puedo caer al agua? No, no me deja de moverme de aquí No, para coger todo eso que hay en el agua Tendré que ir con la barca O Vamos con esto Soltas, sueltas ¿Y esto que puedo llevar al agua? Supongo, ¿no? Porque esto tampoco a otro sitio No creo que vaya a subirlo ¿Esto para qué es? No toques el agua ¿Por qué? ¿Sabes lo que hay bajo la superficie? No Está muy oscuro Entonces no toques el agua ¿Esto qué es? Quizá encontremos algo que podamos usar aquí Volvamos Hay un cofre ahí Hay otro cofre ahí No, pero de momento no parece que pueda hacer nada ¡Eh! ¿Cómo está más escondidito esto, eh? Vale Pues vámonos a Treus La zona investigada ¿Esto qué es? Ya veo que no es así No, un flechazo parece que tampoco No sé No sé qué habrá que hacer con eso Mientras no sepamos Pues ahí se quedará Dale Talismán de vitalidad concentrada Y yo tenía uno que era Suerte de las edades Un recuerdo de la difunta esposa de Kratos ¿Qué hace esto? Me quita 8 en defensa Me quita 12 en suerte No renta nada, ¿no? A ver, sube la vitalidad ¿Qué es la vitalidad? Pues no sé Hola Enséñame qué es la vitalidad Vitalidad es Aumenta la salud máxima Y disminuye la seguridad De las relaciones a los ataques enemigos Prefiero tener más defensa Creo No sé Al menos de momento Ya iremos probando Pues en principio No vamos a subir a la barca Porque aquí no hay nada más En principio no hay nada más Que podamos hacer No hay forma de colarse ahí No veo No veo la forma de colarse ahí Para coger ese cofre Y por aquí tampoco puedo volver ¿O cerrados? Nada Da la sensación de que está todo cerrado Quizá en un futuro pueda acceder al Al resto de cofres Hay cosas que hay por ahí Pero ahora mismo no veo nada Y el marcador de la brújula Hasta su siguiente objetivo O vale O primero salir de aquí Que solo hay una salida Sí, a ver El mar bien No huele No suele oler ¿Por qué lo he preguntado? ¿Puedo hacer algo? No, Kratos Realmente No sé quién es el ¿A qué nos enfrentamos aquí? Porque aquí realmente Lo que estamos viendo Hasta ahora al menos Es El camino de Kratos Para dejar las cenizas De su esposa muerta Eso es lo que estamos viendo Hasta ahora Bueno Y el tío este que vino a atacarnos Claro Dice Sacrifica tus armas En el centro del agua Despierta de nuevo La cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti No será un problema ¿Vas a hacerlo? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Hola Tranquilo, chico Lo estoy Es genial ¿Y qué? ¿Qué hacemos Vamos a hacer ¿Habla? Sí Mamá decía Que es amistoso ¿Qué está diciendo? No lo sé Ha sido Ha sido increíble Ha sido increíble Pero no nos hemos entendido nada Todo allí ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor Pero ahora veo mucho más de ella El agua bajó Cuando la serpiente se alzó Ah Y por eso antes no estaba ahí esa playa ¿La ves? Esa es la montaña Mira Ese edificio va del pie de la montaña Hasta el templo dorado Estaba todo bajo la superficie Excepto la estatua Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle Ahí En la bandera Vale Lo que me acabas de decir Lo que me acabas de decir Es que hay mil cosas para hacer Así que Adreus Vamos a Parar aquí ¿Ok? Bueno Iba a parar aquí Vale, iba a parar aquí Vale, sí, sí, sí Paramos, paramos aquí No, no lo sé Puede ser un mapa del tesoro El reino del cazador Bueno, el reino del cazador Y todo lo que hay por explorar ahora Con la bajada del nivel del agua Empezando por La zona de la que hemos salido Con la barca Todo eso Lo veremos próximamente, chicos Vamos al episodio de aquí Nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete!